Esta película se llama Fuga de Pretoria, pero ¿les soy franco? Definitivamente le hubiera quedado mejor el verdadero origen del prisionero de Azkaban. ¡Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en una nueva review de cine. Yo soy Nes y bueno, pues recuerden que si les gustan los videos, no olviden darle manita arriba y seguirme en mis demás redes sociales. Dicho esto, caray, les comentaba que casi no hay estrenos y ver uno en cartelera, pues es algo bastante, bastante agradable. Ojalá y próximamente y antes de que termine el 2020, pues tengamos muchos estrenos más. Por el momento nos vamos con Escape from Pretoria o Fuga de Pretoria. Fuga de Pretoria es protagonizada nada más y nada menos que por Daniel Redcliffe, Mark Leonard y Daniel Weber. Está basada en una historia real de la autobiografía del libro de Tim Jenkins, Inside Out o Escape from Pretoria Prison. Aquí, el señor Daniel Redcliffe y Daniel Weber interpretan a dos luchadores por la libertad, quienes fueron encarcelados en 1978 por estar involucrados en operaciones secretas contra el Upper Hate, un movimiento de segregación que discriminó a los nativos afroamericanos por más de 50 años. Estos hombres fueron acusados de producir y distribuir información en nombre de organizaciones que se levantaban contra ese tipo de racismo y por ello eran prohibidas ya que exhortaban a la gente a unirse a ese movimiento de liberación. Escape from Pretoria sigue la vida de Tim Jenkins y Stephen Lee acompañados por un preso mientras deciden escapar de la prisión de máxima seguridad de Pretoria de maneras poco ortodoxas, ya que después de meses de planificación y en una carrera contra el tiempo, mientras las autoridades fortalecen la seguridad de la prisión, ellos idearon la manera de crear llaves hechas de madera para las numerosas puertas que se encontraban en la prisión y que los separaban de la libertad. ¿Qué es esto? ¡No! Primeramente puedo decir que la película me mantuvo entretenido de principio a fin cumpliendo su cometido. La actuación de Daniel Radcliffe es bastante sólida y me parece que el suceso es muy pero muy interesante. Sin duda, esta no es la mega producción de Hollywood con grandes tomas de cámara, efectos especiales o increíbles actores, pero creo que no era necesario, ya que se enfoca más en el suceso de la fuga y cómo estos hombres idearon salir de ahí en vez de entrar en detalles políticos y dramas personales. Siendo francos, este es más como un producto de entretenimiento que te va a mantener en suspenso y en tensión casi toda la película, más que una crítica social. Y la verdad, qué bueno que lo decidieron así, ya que de otra manera, por la narrativa tan simple y los pocos elementos en pantalla, hubiese resultado posiblemente más tedioso ahondar en el conflicto social. Hubo varios momentos en la película que sentí que en los escenarios o en la misma cárcel parecía que no había muchos artistas en el set. Además, los reflectores iban directo a nuestro crecido Harry Potter, perdón, Daniel Radcliffe, el cual asume el peso de la película bastante bien, pero sin duda a exponer tanto al personaje principal, desvanece casi por completo a sus demás compañeros, exceptuando el clímax de la película, haciendo ver a Daniel Radcliffe como el héroe principal en casi todo momento. Creo que el elemento más importante de esta película es el nervio que crea en tu ser cuando estás viendo a los personajes pasar por diferentes problemas y vicisitudes cuando están tratando de probar las llaves. A mí la verdad me mantuvo en tensión, me retorcía la tripa y creo que eso es una de las cosas más interesantes de la película que te hace sentir muy bien, muy entretenido durante casi dos horas. Aunque Fuga de Pretoria se acaba de estrenar en los cines, creo que el internet, la neta, ya hizo de las suyas y en algunos lugares ya incluso se puede conseguir el Blu-ray. Mi calificación para esta película entretenida, palomerona de fin de semana y donde creo que lo que más luce sin duda es la actuación de Daniel Radcliffe que lo aleja un poco más de su papel de Harry Potter haciendo este tipo de cosas, es un siete cerrado. Y bueno, pues si de Fuga se trata, quiero recomendarles una que se llama Papillón de 1973. La verdad tiene excelentes actores, es una película muy larga, muy buena. Hay una nueva versión del 2014, la cual por ahí arriba les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver el review de esta nueva remake, digámoslo así. Pero también me gustaría que ustedes me dijeran ahí en los comentarios ¿cuál es su película favorita de fugas o de escapes? La mía sin duda es un peliculón de 1994 que se llama Sueños de Fuga con Tim Robbins y el señor Morgan Freeman. Un peliculón de principio a fin que les va a encantar y que los va a mantener no solamente por el drama, la trama, la fotografía y muchas otras cosas que tiene. No trae un gran mensaje esta película. A diferencia de lo que estamos viendo aquí con el señor Harry Potter, que podría fácilmente ser la verdadera historia del prisionero de Azkaban y que es más mero entretenimiento. Recuerden que si les gustó el video pueden seguirme en mis redes sociales, están apareciendo aquí en el video. Y por supuesto, están ahí abajo los enlaces en la descripción. Compartan, den like y todo ese rollo que ya saben para ayudarnos a nosotros los creadores. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo... ¡Rayu! ¡Gracias!